Mi nombre es Isaías Rojas, soy candidato a constituyente independiente por la lista del pueblo en el distrito 7 que va desde Concon hasta Santo Domingo, por un lado y por el otro Casa Blanca y Juan Fernández Rabanui. Les quería contar que nosotros los independientes reales no tenemos financiamiento para nuestras campañas. Eso significa que de alguna forma tenemos que conseguir estos financiamientos o a través de un crédito o a través de aportes voluntarios que nos den nuestros posibles votantes. Si yo por ejemplo quiero pagar, mandar a hacer flyer para hacer algún volanteo, lo tengo que pagar a través de una factura que esté por pagar y por lo tanto ese proveedor esperar varios meses y sí, tal vez más que varios meses para recibir el pago o pagarlo a través de la cuenta que nos creó Cervel en el Banco Estado para todos estos efectos, que aquí tengo mi tarjeta. Es una tarjeta de débito, es una cuenta que no tiene línea de crédito, por lo tanto para poder pagar algo tengo que tener ese dinero en la cuenta. Ahora, como las cuentas llegan en cero porque no tenemos aportes originales, como las cuentas llegan en cero no puedo pagar absolutamente nada con la cuenta de Cervel y si yo quisiera prestarme dinero no tengo esa posibilidad. Es decir, si yo pago con mi tarjeta de crédito, estoy cometiendo una falta, tengo que hacerlo solamente a través de la cuenta de Cervel, por lo tanto si yo quisiera pagar algo con mi dinero, tengo que hacerme la transferencia, hacer el pago a través de la página aporte.cervel.cl igual como cualquier otro aporte, pasar y por ahí a través de ese medio depositar el dinero. Pero Cervel no asume que eso es un préstamo, sino que asume que es una donación. Por lo tanto cualquier cosa que yo pague directamente con mi cuenta, estoy cometiendo una falta, puedo ser multado y si yo lo hago a través de la cuenta de Cervel haciéndome el abono, Cervel asume que me estoy regalando, me estoy donando ese dinero y por lo tanto no me lo reembolsa posteriormente. La solución entonces son dos. Una, que sean estas facturas por pagar en una fecha etérea que algún día pagará Cervel o la otra es pedir un crédito bancario. Fui al Banco Estado esta mañana a pedir el mismo crédito que pidió la señora Marcela Cubillo, que es un crédito que se paga con los aportes de Cervel, es decir, uno pide el crédito al banco y después el banco se autopaga o Cervel le paga directamente el crédito una vez que se haya hecho el ejercicio de los votos y a partir del número de votos se asigna una cantidad de dinero. Pero resulta que el Banco Estado me dijo que ese era un crédito que solo se le daba a los candidatos a gobernadores, es decir, que en mi caso como candidato constituyente no tengo derecho a ese crédito. Pero sin embargo me ofrecían otro crédito que es un crédito consumo específicamente para candidatos con una tasa preferencial y que se parte pagando seis meses más. Entonces, ¿qué pasa si yo acepto ese crédito, voy y pido ese crédito como un crédito consumo? Bueno, cuando lo voy a depositar a la cuenta Cervel, ¿adivinen qué? Cervel asume que ese es un abono, por lo tanto me estoy autorregalando ese dinero y por lo tanto no me lo va a devolver. Sin embargo, a Marcela Cubillo sí se lo permite y a los partidos les da abonos anticipos de dinero para poder hacer sus campañas. ¿Cómo podemos romper este círculo? Este círculo lo podemos romper si es que ustedes, personas que patrocinaron o piensan votar por un independiente, buscan a su candidato a través de la página aportes.cervel.cl, se tienen que registrar primero y hacen un abono del monto que ustedes quieran. 100 pesos, 500 pesos, hasta 1000 pesos. Obviamente si tienen para abonar más, muchísimo mejor, ¿no? Esa es la forma transparente y es la forma en que podemos torcerle la mano a los partidos y a este sistema que nos impide poder hacer una campaña en igualdad de condiciones. Absolutamente todo se tiene que pagar. Incluso hasta las entrevistas de radio las están cobrando. Por lo tanto, sin la ayuda de ustedes, esto no va a ser posible. Por favor, vayan a la página de Cervel, aportes.cervel.cl, regístrense, ingresen con su clave y a través de WebPay hagan algún abono del valor por el monto que ustedes puedan y ustedes quieren. Si lo hacen para este candidato en particular voy a estar infinitamente agradecido, pero esto no es solamente una campaña para que ustedes me donen a mí, sino que si ustedes ya tienen un candidato o candidata que es independiente y saben que está pasando exactamente esto mismo, por favor vayan y hagan lo equivalente con su candidato o candidata. Y ojo, que no todos los candidatos independientes son iguales. Yo tengo sueldo de profe, pero hay otros que tienen sueldos millonarios y tal vez esos que tienen sueldos millonarios no necesitan su aporte. Así que muchas gracias por ayudarnos.